Entonces después de que el valor era que él me presentó a Ferio. Ya, entonces ese tipo por cualquier cosita de arriba de mí, arriba de mí, se enamoró de mí, no sé qué cojones era. Una envidia, un admirador frustrado, que no es él. Ni yo lo conozco a ningún lado, ni nunca he hecho amistad con él de ningún lado, no sé si tú me entiendes. ¡Hazer, que clase de locura! ¿Eh? Y después me quería cobrar 3 pesos al mes, por cada vez. Así mismo como ahora, que a uno le cobre poquito, al otro poquito, y a mí, y ahora se me... ¡Para que grande! Pero ¿qué es lo que tú tienes conmigo, güey? No, le dije a Carlos que no me trajera más... más caramelo de él. ¡Nada, ya! Entonces, tú sabes, ya, me puse a hablar así con... Con Ferio y le retomamos eso. Y ahí se llevó los negocios. ¿Cómo fue el trabajo, güey? 9. Desde que empezamos, güey. Por eso fue empezando yo. Puede ser 8 también. De 8 a 9. Date cuenta, yo le vendí un coro a la Feli 3 veces, el mismo coro. En lo mismo dinero.